Simpático, deportista, buen amigo y muy respetuoso. Siempre dispuesto a ayudar a los demás. Él quiere ser ingeniero de finas. Aplausos para José Torres. Damas y caballeros, invitados todos. Hacemos un alto a la música, por favor. De esta manera, le invitamos grandes aplausos a la promoción OPT-17. ¡Buenos aplausos para los hitos a los ABC! La distinguida institución de la guía, saco de fe y alegría número 40. Promoción que lleva por nombre San Ignacio de Loyola. Y con el lema que siempre recordamos, alcanza la excelencia y compártela. A continuación, vamos a invitar a las respectivas parejas, los varones que se encuentran en la parte de atrás, vamos a invitar a los varones.